Cuando yo siento la rumba Que en todo resumba su alegre sonar Con su támpora que llora, que canta, que azora, que invita a bailar Es que me siento por dentro, extraño movimiento, quisiera saltar Ya no puedo contenerme y quisiera meterme en la rumba royal Baila así, baila así, suave no pierda el compás Baila así, baila así, para que puedas gozar Baila así, baila así, con la cadera nada más Vuelta de izquierda a derecha, un pasito adelante y otro para atrás Cuando yo muevo los hombros, el mundo con asombro se pone a pensar Como puedo retorcerme y tan suave moverme y no pierdo el compás Es que no sientes la clave que con ritmo suave se puede bailar Y así no puedes perderte y ya puedes meterte en la rumba royal Baila así, baila así, baila así, suave no pierda el compás Baila así, baila así, para que puedas gozar Baila así, baila así, con la cadera nada más Vuelta de izquierda a derecha, un pasito adelante y otro para atrás Baila así, baila así, baila así, baila así Baila así, baila así Baila así, baila así Baila así, baila así Baila así, baila así, baila así, con la cadera nada más Vuelta de izquierda a derecha, un pasito adelante y otro para atrás